una vida loca, siempre me pone activo, la gente mio que lo que, que lo que yo viva, viva, una vida loca, siempre estoy activo para que yo busque lo mio yo viva, viva, una vida loca, siempre estoy activo para que yo busque lo mio lo mio, el es mi trabajo, siempre estoy activo y nunca falta un dia de lo mio porque siempre estoy activo, en mi trabajo eh eh, yo nunca falta un dia, vende sin trabajo tu no velele na, la gente te trata mala porque tu tengo pegaj